Volvelo a poner, volvelo a poner, volvelo a poner, estaba grabando. Con ustedes, con ustedes, la banda de la área, Chiridín, Ching, Ching. Con ustedes, con ustedes, quiero amar, Mis manos de mi bebo en la mía. Son mifes a que yo que lleno en el mar, Cuando hago mi bebo en la mía. Cuando con gracias, quiero que me hagan, O metas a que emocionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!